¡Buenos días chicos! Bienvenidos nuevamente a clase. El día de hoy vamos a iniciar nuestra clase dándonos la bienvenida con una canción que dice así. Bienvenido seas tú a la clase, a la clase. Bienvenido seas tú a la clase. Te saludo con una sonrisa, sonrisa. Te saludo con una sonrisa. Bienvenido seas tú a la clase, a la clase. Bienvenido seas tú a la clase. Y pues bien chicos, este día que es miércoles 14 de octubre, vamos a estar trabajando con el trazo de la vocal O. ¿Ustedes recuerdan cómo es el sonido de la vocal O? A ver, repitan conmigo. O. Muy bien chicos, ¿lo hicieron? ¡Fantástico! Ahora, también es muy importante recordar algunos objetos que comienzan con la vocal O. Oso, ojo, ogro, oveja, oreja, ovni y olla. Todos estos objetos son solo algunos de los que comienzan con nuestra vocal O. Ahora sí, ya que recordamos el nombre de la vocal, su sonido, y ya que vimos algunos objetos que comienzan con la vocal O, es momento de que pasemos a las actividades en nuestro libro. Ahora, en nuestro libro de trazos y piruetas, vamos a buscar nuestra página número 18. En ella vamos a encontrar a la vocal O, en letra script y en letra cursiva. Lo que vamos a hacer es súper facilísimo. Utilizando colores diferentes, vamos a remarcar el trazo de la vocal O. Recordemos que es muy importante pararnos en el puntito y seguir la flecha, ya que esta nos indica la dirección en la que debemos de trazar. Ahora, para nuestra vocal O, en letra script lo vamos a hacer de esta manera. Me paro en el puntito y en dirección a la flecha comienzo a remarcar. Y lo mismo voy a hacer con la vocal O minúscula. Listo. Ahora es momento de que ustedes lo intenten. Nuevamente, pero en esta ocasión para la vocal O en cursiva, me voy a parar en el puntito, voy a seguir la flecha que me dice que tengo que hacer un pequeño ovalito, y fíjense bien, antes de llegar al término, vamos a sacarle una colita. Y de esta manera habremos trazado la vocal O en cursiva. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Me paro en el puntito, empiezo a seguir la dirección de la flecha. Antes de terminar, le saco la colita. Y nuevamente voy a hacer la misma acción, pero con la vocal O minúscula. Y listo, chicos. ¿Verdad que está súper facilísimo esta actividad? Ahora, fíjate bien, en la parte de abajo vamos a encontrar unas oraciones. Voy a leer las oraciones y después tú las tienes que repetir conmigo. La primera oración dice así, Oscar quiere ir a Oaxaca. ¿Cómo dice? Repítelo conmigo. Oscar quiere ir a Oaxaca. ¡Súper bien! Vamos con la siguiente. Se perdió el oso de peluche. ¿Cómo dice? Repítelo conmigo. Se perdió el oso de peluche. ¡Fantástico! La siguiente oración dice, Omar es tío de Olivia. ¿Cómo dice? Repítelo conmigo. Omar es tío de Olivia. ¡Fantástico! Vamos por la última oración y dice así, El mercado está lejos de mi casa. ¿Cómo dice? Repítelo conmigo. El mercado está lejos de mi casa. ¡Fantástico! Lo hicieron súper, súper bien. Ahora fíjate bien. Tenemos que trazar las vocales O. Lo vamos a hacer en las cuadrículas y en los renglones. Recuerda que es muy importante seguir la dirección de las flechas y también cada que realices el trazo de la O, ve dejando un cuadrito de espacio. También, aunque no esté la línea de coloca tu nombre, tú lo tienes que trazar en la parte de arriba. ¿Sale y vale? Esta sería nuestra primera actividad. Vamos con la siguiente. Ok, chicos. Ahora en nuestro libro vamos a buscar nuestra página 19. Ya que la hayas encontrado, vas a tener esta actividad. En ella vamos a ver un texto y unas vocales. Ahora, lo primero que vamos a hacer es identificar cada una de estas vocales y decir su nombre. ¿Qué vocal es esta? ¡Oh! Muy bien. ¿Qué vocal es esta? ¡Y! ¡Fantástico! ¿Qué vocal es esta? ¡Eh! Muy bien. ¿Qué vocal es esta? ¡Ah! Lo estás haciendo de maravilla. Y por último, ¿qué vocal es esta? ¡Uh! ¡Correcto! Lo hicieron de maravilla. Ahora, fíjate bien. Lo que vamos a hacer después es observar que dentro de cada una de las vocales hay una línea punteada, ¿verdad? Lo que tienes que hacer es remarcar esas líneas punteadas utilizando un color diferente para cada una de las vocales. Después, tienes que dibujar en las vocales el objeto que cada una llevó a la fiesta. ¿Y cómo vamos a saber qué objeto llevó a la fiesta? Pues poniendo mucha atención a la lectura que está aquí. ¿Estás listo? Presta mucha atención porque te voy a leer el texto que dice así. ¿De regreso a casa? A. A. Agita sus alas. E. Da brillo a su estrella. I. Guarda su imán en una caja. O. Se rasca las orejas. U. Lanza al aire su hula hula y grita. ¡Qué divertida estuvo la fiesta! ¿Les gustó lo que dijo? Ahora, si pusieron atención, sabrán qué objeto llevó cada uno a la fiesta y lo van a dibujar. Sale y vale. Ahora, ya por último, dentro de esta misma actividad, vamos a hacer lo siguiente. En el texto, vamos a encontrar palabras que comiencen con cada una de las vocales. Entonces, va a haber palabras que ustedes van a poder leer solitos y van a haber palabras que les van a tener que ayudar a leer. Por ejemplo, aquí tenemos de inicio la vocal A y tiene una palabra que dice agita. Aquí tenemos otra palabra que comienza con una de nuestras vocales, ¿verdad? ¿Qué dice esa palabra? Muy bien, entonces ustedes van a ir buscando palabras que empiecen con las vocales y van a intentar leerlos solos o, en dado caso, les van a ayudar. Sale y vale. Ahora, recuerda colocar tu nombre en tu actividad. Muy bien, chicos, ya vámonos por la última actividad. Esta actividad la vamos a estar realizando en nuestro cuaderno. ¿Y qué es lo primero que debemos de hacer? Vamos a dividir nuestra hoja en cuatro espacios. Aquí te puse el ejemplo de cómo la debes de dividir. Ahora, vas a colocar las vocales A, E, I, O, cada una en un espacio. Después, vas a buscar en algún periódico, revista o folleto un objeto que comience con las siguientes vocales A, E, I, O. No, cada vocal deberá de estar ilustrada con un objeto que comience con dicha letra. Sale y vale. Esta actividad sería la última que vamos a realizar el día de hoy. Ahora, ¿verdad que estuvo padrísima la clase? Muy bien, chicos, y con esto terminamos nuestras actividades del día. Ahora es momento de que nos despidamos con una canción. Adiós, adiós, carita de arroz. Nos vemos, nos vamos, pero regresamos. Adiós, adiós, carita de arroz. Muy pronto la música nos reunirá. Muy pronto la música nos reunirá. Muy bien, chicos, muchas gracias por haber estado el día de hoy conmigo. Les mando un enorme beso. Que tengan un excelente día. Bye. Bye. Adiós.